Huipity huopity tripity trito hablarán como ratoncitos ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola, hola! Raponcitos, raponcitos Vean sus pestañas siempre al despertar La matufia chorro antes de almorzar A ver, mi esposo, somos marsupial Tu vela es polígida y real Somos raponcitos, no a gustar bailar Somos raponcitos, no a gustar cantar Siiii Es hermoso y desconocido Es hermoso y desconocido Descubramos un mundo nuevo Con Mario Hugo Ya verán El mundo se verán Es hermoso y original Se veía